Hola Gregson. Bueno, la verdad es que todas las victorias en un Grand Slam son complicadas, no hay ninguna fácil, pero evidentemente la semifinal y la final de Australia 2009 fue muy complicada, igual que quizás el comienzo de Roland Garros 2011 también fue un comienzo bastante complicado, después evidentemente la final de Wimbledon del 2008 fue muy especial y también fue complicada y difícil, The Feeding en particular. Gracias.